Si los dos contestan bien, el millón es de Iván. Si los dos contestan mal, el millón es de Iván, por supuesto. Si él lo hace correctamente y no Alberto. Pero si Alberto contesta bien y no Iván, el juego sigue. La opción es nada más. Dígame, ¿le repito? Sí. ¿Cómo no? Opción A es River, opción B independiente, opción C Boca, opción D Racing. ¿Lo tienen? ¡Den vuelta! A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Alberto se inclinó por Boca, mientras que Iván eligió a Racing. Bueno, si es Racing, gana Iván el millón. Si es Boca, sigue el juego. Si los dos se equivocaron, el millón es de Iván, por diferencia de luces. ¿La correcta es? La correcta es Independiente. Iván, ganaste el millón. ¡Ganaste el millón! ¡Excelente! Iván, un millón de pesos. ¡Felicitaciones! Iván, 22 años. Muy bien. Vive con su novia Dana, de 19, toca la guitarra. Vamos. Y quiere cambiar los electrodomésticos a los papás que lo están mirando. Me están mirando mis papás, me están mirando todo el mundo. Todo el mundo, le avisaste a todos. La familia de mi novia. Los aplauden, mirá a Tomás, como el aplaude el rapero, Jessica, Patricia, ya. No, no, no lo puedo creer, no puedo creer que está pasando, que realmente tengo el millón. No lo puedo creer. El millón de pesos lo tenés todo, todo, todo tuyo. Bravo. Me estaba por desmayar acá ya. Mirá, me decías que no a la iglesia, pero ya estás rezando, ya te estás persignando. Dicen que todos en algún momento se hacen creyentes. Ya, ya, terminaste creyendo. Iván, tiene el millón de pesos. Muy bien. El premio mayor. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Martín Lugerman, para Nicole Neumann, para Santiago Dorrego. Y muchísimas gracias, Ana María Piquio. Muchas, muchas, muchas gracias y saludos a los nietos, a los nietos que nos miran. Iván, bueno. Sí. No, pará. Ya sabés cómo es esto. Si vos decís, bueno, ya me dijiste, ya me estás, ya estás, porque mirá qué pasó. De golpe dijeron que no y en ese caso le pregunto a Alberto. Por eso se quedan hasta el final, porque si vos decís que no, le pregunto a Alberto. Si Alberto me dice que no, le pregunto a Camila. Camila, ¿vos qué dirías? Que sí. Que sí. Claro. Si no le pregunto a Tomás, vos Tomás, ¿volverías? Sí. Claro que sí. Y lo mismo, allá Silvina, ¿volverías? Sí, obvio. Sí, obvio. Aldo, ¿volverías? Jessica, Patricia, ¿volverías? ¿Vuelve alguno o volvés vos? Perdón, pero vuelvo yo. Se dio a las señores por los dos millones. Vamos. Dos millones de pesos. Iván se quedan con la 1, 5, 18. Nosotros lo aplaudimos al ganador. ¡Bravo, Iván!